El día lunes 16 de septiembre, funcionarios públicos trabajaron arduo para componer una torta que mediría más de 200 metros. 220 metros, esperemos que alcancen lo más que podamos unas 1.500 o 2.000 personas. La elaboramos porque también participé, varias personas, compañeros aquí del ayuntamiento, fue personal del ayuntamiento los que estuvimos trabajando en la elaboración, todo muy higiénico, yo estuve muy al pendiente, no porque se ha dado, vamos a hacer las cosas a la carrera o así nomás. Si te fijas, todo el mundo trae su mandil, trae sus guantes, porque lo que se da, pues debe darse de calidad y muy bien. Crema, jamón, chile jalapeño y jitomate, fueron los ingredientes colocados en la torta gigante repartida y compartida por los ciudadanos. Jamón fue un promedio de 70 kilos y la crema, también fueron varias cremerías que aportaron la crema. Y quiero comentarles también que este evento de la torta se hace gracias a la gente de muy buena voluntad de aquí de Tapatitlán, que cooperaron unos con la materia prima para hacer el virote, otros nos hicieron el virote, la cual pues estamos muy agradecidos, que este evento pues es para la gente y es que lo disfrute y es que lo vive. La enorme torta fue racionada en la Plaza de Armas cerca de las 13 horas del día. ¡Gracias! 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 Central Noticias Jade Castellanos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.